Bueno, pues ya estamos pasando a uno de los municipios todavía del estado de Morelos, estamos pasando a Macusac, ya por acá se está sintiendo el calor chido, nos falta poco para llegar a la caseta de Zacapalco, que ya es el estado de Guerrero, ya más adelantito ya estaremos llegando a Guerrero. Y bueno, pues sigan disfrutando de la vista, del panorama, sigan viendo nuestro canal, gracias a todos los que se pegan con ganas aquí, y vean también Shorts, vean también Comunidad, que es donde es nuestro muro, donde ponemos todas las fotos. Denos su like, suscripción, no se les olvide, si ustedes ponen su like, es así como la propina que nos están dando, así que marquen like, y vean todo el contenido completo, 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 por favor, denos el privilegio de su tiempo. Y pues ya estamos casi a los 6 mil suscriptores, si tú eres nuevo en este canal y nos estás viendo por primera vez, también suscríbete y danos like, y estaremos al pendiente, ¿vale? Ahí vienen los demás videos, así que pónganse al tiro, chequenlos, disfrútenlos, como siempre le agradecemos su tiempo, estamos en contacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video